Me piden que hable de mis cuadros, imposible. Los que tienen que hablar son mis cuadros, porque yo quiero hacer las cosas con toda honestidad, porque quiero con mi pintura hablar el idioma del pueblo. Gracias por ver el video. Mi papá era, además de ser artista plástico, era actor de radioteatro. También era músico, también era cantante, también era... No, era que inventaba con, si inventaba juegos, o sea, las canchitas con las bolitas... Siempre fue autodidacta. Vivía en la calle, la calle se llamaba Navarro. Navarro. Cuando cambiaron de nombre la calle de Navarro, poloniano. Justo Lynch sacó el cartel de Polonia... Y le ponía Navarro. Y le ponía Navarro. Se lo sacaron. Y iba con el balde de pintura... Y le volvía a poner Navarro a la calle. Él y un par de vecinos así... Un acto de rebeldía y de resistencia cultural, ¿no? Y después de escucharlo cantar. Y que me mandara saludos. Yo le decía, mandame saludos cuando estás en la radio. Entonces un día me mandó saludos y casi me muero. El telescopio lo hizo, sacó... Sacó para probar el primer telescopio... El caño de... Del agua. Él quería probar y sacó. Por un tiempito no tuvieron el escozo para probar el telescopio. Era tremendo. Y la imagen de ese cuartito que él tenía con todos sus elementos para pintar era como la aventura de meterse en el cuartito de ese. Se quejaba de que había pocos espacios donde, para los artistas plásticos... Para el poner. Para que él las primeras veces que puso, puso con el nombre... Con otro nombre. Había una elite que él estaba en contra de las figuras, artistas plásticas, pero que tenían que ver con un poder adquisitivo, con una elite de doble apellido, que se posicionaban, pero porque tenían plata. Siempre había amigos, poetas, cantantes, de todo. Todo el tiempo. Tengo presente las puertas abiertas de la casa de Justito y de Chita, donde íbamos a juntarnos para ensayar, a estudiar, sí, 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 claro. Y los que venían eran amigos o más. A veces venía gente a venderte en la puerta y mi mamá los miraba así, hablaban con él y me dice, mañana viene guitarrera. Y era tal cual. Una familia que evidentemente siempre fue de puertas abiertas, ¿no? Los domingos siempre era un domingo de reunión donde mi abuela hacía el tecito, el bizcochuelo, siempre había volado al bizcochuelo. Y era cocina de mi abuela, charlando tomando mate, el bizcochuelo, mi abuelo charlando con el que venía. Todo ese rito. Uno vino a vender un lavarropa, que en esa época se vendía así por esos chiquititos. Y vendió un lavarropa y no se fue nunca más. Ya vino con un cuadernito con canciones y cantaban todo el tiempo. Era un tipo que atraía mucho a la gente y venían, hacíamos tertulias muy lindas, ¿no? Con poetas, con pintores. Bayo López era un hombre más grande que estos tipos. Sí, sí. Que terminaba de comer y con la miga de pan empezaba a hacer cosas y te hacía unas cosas alucinantes. De pronto vivía. Tenías esculturas que con miga de pan que no lo podías. No, una cara. Te mirabas vos y te hacías la cara. Te mirabas y hacías tu cara con miga de pan. Como llevabas mojado y cocinabas. O sea, todo ese tipo de gente, sí. O ibas en la semana, por eso llegaba a trabajar más temprano. Y bueno, pasaba y ya había gente o estaban tocando, o hablando. Uno ahora pones teatro para estudiar y hay un montón de, ¿no? En cambio antes era, ¿dónde está? ¿dónde están los caminos? Nosotros estuvimos en la vida, ¿no? En las reuniones en la casa del abuelo. No hay recuerdos que no esté inmersa en el mundo artístico, ¿no? Porque me pasa de recordar de ver a mis papás detrás de escena que los acompañaba en las obras de teatro. Yo no tengo recuerdos de no tener, que mi teatro no sea parte de mi vida. Yo iba a ensayar con mi mamá. Es la primera muestra de danza árabe. Que mi profesora eras vos. ¿Por qué? Yo tenía como cinco años. Me acuerdo de la cheque cargada de gente porque había que dejar a cada uno. Yo iba arriba de todos. Sí, tengo como flashes, recuerdos de las obras de mis viejos, ¿no? Cuando empecé en teatro tenía 17 años. Después, en la escuela ya empecé a bailar el cancán y ya ahí me empezó a gustar. Mi primer recuerdo fue hacer una obra de teatro cuando tenía 7 años, que la dirigí, la escribí, la tué yo y le cobré a los vecinos. Con el teatro yo nunca me había dado cuenta lo que me gustaba. Y no me di cuenta hasta mucho tiempo después cómo, hasta dónde me había conmovido. Yo no me acuerdo que la veía queriendo estar ahí todo el tiempo, pero todo el tiempo me pasaba eso conmigo, Berta. Yo quería estar ahí. Y a mí me impactó porque de repente veo un caballo en el escenario. ¡Guau! Yo chiquito, ¿viste? ¡Me impactó! Y me acuerdo a mi viejo que cantaba ópera y a mi vieja que hacía el esfuerzo de encontrar datos donde había cosas gratis para llevarlos, viste, al ser claro. A mí se me vino recuerdos de ver, me parece, primero, que de hecho como esa sensación de ver algo que te excede como una cosa. Y me ponía arriba de la mesa y cantaba en italiano. Yo tengo el recuerdo de que me gustaba mucho ir a ver tus muestras. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que era muy chiquitita y decía que llevas a Rita Tordero en arriba. Era el personaje de Murcia. Y me acuerdo que estaba muy interesado en ir porque papá había comprado un tubito donde venían monedas de oro que eran de chocolate. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Entonces era esperar que arrancara la puesta comiendo monedas de chocolate. En casa había una gran pasión por el cine. Con el tiempo tuvieron un videoclub, vi muchas películas muy de chicos que no tendría que haber visto. Me habían invitado a participar a espectadores y yo hasta me atreví a pasar y hacer esa experiencia. Sí, pero contá la verdad, te le escapaste a la maestra. Fue un acto de rebeldía y sí, fue así. Y ahí decidí mi carrera. Cuando vi eso fui a verla varias veces más porque me fascinó. Y creo que eso me hizo entrar en el mundo de teatro y definir qué es lo que a mí me gustaba. Cuando él se muere, su casa quedó vacía, pero llena de recuerdos y de cosas que él hacía. Y a mí se me había ocurrido que podríamos usar esa casa como un museo donde la gente del barrio incluso pueda venir y ver las cosas que él tenía. Toda su trayectoria artística, el telescopio, todas las cosas que inventaba. Pero nosotros somos de acción, actores, actrices, actúan, accionan. El museo era como más estático. El museo es como que quedamos estáticos mirando lo que ya fue. Claudio Millerno me dice, mirá, esta casa es una casa que siempre estaba llena de gente. Dar ese movimiento, claro. Estaba viendo estas actividades que él ya realizaba en esa curiosidad. Entonces dice, no podemos hacer un museo, una cosa tan solemne y tan silenciosa. Se negaron a que la casa esté vacía. ¿Por qué no hacemos un centro cultural donde se hagan todas las actividades que él hizo en vida? Transformarla en un espacio de cultura al servicio de los que la quieran hacer. Y ahí surgió el centro cultural. Y por supuesto con el nombre de él. Y bueno, así surgió el centro cultural en la casa de él, chiquito, donde él tenía el estudio de pintura. Hicimos el teatro. Hicimos sus cuadros en exposición para que la gente los viera. El teatro era chiquito, no cabía más de 30 personas, como mucho, ¿no? Pero fue maravilloso tener un lugar, un espacio donde uno pueda expresarse. Estábamos hablando hoy con César. César, la primera actuación de César fue para juntar César Molina, para juntar Para la Luz. Claro. Hicimos el escenario. ¿Te acordás? Maravilloso. Afuera, ahí en la avenida. No, no. Ah, no, adentro. Fue adentro. Y ahí cantó. Y se llenó. Y ahí empezó la magia. Sí, impresionante. Y se vendió. Lamentablemente se vendió porque era una casa que tenía su historia también, ¿no? Esa la hizo toda él. Ladrillo por ladrillo. Y de noche. Y bueno, teníamos que buscar un espacio porque no queríamos que el Centro Cultural se termine ahí. Y buscamos, buscamos, buscamos y encontramos esta fábrica abandonada. Yo soy zaleo. Sucio. Salajero. Pusimos maderas. Pusimos todas maderas acá. Aparte del escenario. Tierra pasada. Abandonado. Esto era todo abierto. El escenario estaba allá. Toda destruida y mirabas y había... No. Habíamos puesto dos roperos y unas telas agarrabas. Unas telas. Para que, para que, para que se sectorice. Para que ando frío. Piso todo irregular. Caños que salían del piso. Manchones de grasas. Se lluvia por todos lados. No había instalación eléctrica. No, no. No había baños. No había inodoros. Eran letrinas. No teníamos nada. Había mugre también ese día que se sacó todo este... Tres o cuatro camiones se llevaron de basura. Fue hermoso además porque laburamos todos. Todos vinieron. Todos colaboraban. Pero bueno, fuimos creciendo. Mucha ayuda hemos tenido del municipio. Eso también es importante destacarlo. Si no hubiera sido por eso es muy difícil hacer lo que hicimos. Pero lo hicimos y seguimos adelante. Soñar que desde la basura del viejo, esa es una fábrica abandonada, rota, agua por todos lados, ahora es esto. Viene a buscar unas cosas, meto llave, no se puede y salen tres personas de adentro y me dicen tomatela porque te cagamos a tiro. Y no podía entrar. Tenía acá toda la obra de mi viejo. Teníamos todo lo nuestro. Se hizo un abrazo, nos dimos cuenta que importante que era un montón de personas. La comunidad, el abrazo al link que organizó, los vecinos que participaron. A las 10 de la mañana ya había 200 personas. 200 personas alrededor del centro cultural. Se activó muy rápidamente la cadena de otros espacios culturales y de personas que empezaron a colaborar. Cuidar el edificio como un patrimonio histórico para que no sea pensado para ningún negocio inmobiliario y eso. Y empieza a estar protegido también. A los pocos días se decretó la esquina en homenaje a Augusto Lynch y al poco tiempo el Consejo Deliberante, por unanimidad que estuvimos todos ese día ahí, decretaron que el espacio era patrimonio histórico cultural. Nosotros tenemos una mente artística, no es capitalista ni empresarial. Bueno, pero porque esto es un espacio de militancia, un espacio de militancia cultural. 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 Cuando empezamos a hablar entre nosotros, veo no solo a la familia, sino a muchos amigos y amigas que emocionalmente estaban mal. Y dije, yo no me quedo pensando sin hacer nada. Bien, está claro. Yo no soy esos amadores todos. Así que, y empecé a grabar ahí. Hacíamos escenas cada una en su casa y después las ensamblábamos. Se generaron los cortos de Lynch. Amigos que, uno que cantaba, nos cantaba una canción, otro nos recitaba un poema, otro nos contaba un cuento. Las microficciones. Las microficciones. Claro, todo lo que fue microficciones. Vicente. Vicente. Ya, con celular. Eso dentro de lo feo, dentro de lo preocupante del contexto, eso creo que fue... Fue creativo. Ficieron cosas muy lindas, sí. Muy creativo. Sí, sí. La verdad que sí. Otro momento también, ¿no? Donde uno se da cuenta de que el espacio sigue muy acompañado. Tuvimos mucha gente que nos acompañó mucho en la pandemia. De estar pidiendo eso. ¿Quién puede leer un poema para la sección de poemas? Todo se ofrecía. Tenemos un equipo. Eso también se vio. Porque la pandemia tranquilamente pudo haber desarticulado todo lo que había estado acá. Pero se siguió sosteniendo. Y a partir de todo eso, se hacían las gorras virtuales para poder seguir manteniendo el espacio. Pagando los servicios. Porque todo seguía viniendo. Y yo creo que a lo que, para mí siempre, esto es clave, ¿no? A lo que le das un poco de atención todos los días, amor, se sostiene por sí. Creo que sostenemos, digamos, algo que es para nosotros y para la comunidad de Dios. Pero también para que no se pierda. Y para que las nuevas generaciones que van apareciendo sepan y se contagien también de lo que es compartir, vivenciar cosas. Poner el hombro todos juntos. Laburar. Laburar desde el hombro y también desde las emociones. Exacto. Compartir emociones. Se los digo a todos los que vienen y todo eso. Hay que defender mucho estos lugares. Porque todo el trabajo que hacemos lo hacemos a pulmón. Poniendo ganas, poniendo tiempo. Y entonces, este, es tan importante tener un lugar así. El primer centro cultural así popular, el Centro Cultural, que es Justo Lynch. Yo, el primer centro cultural con el que entro en contacto directamente, es Justo Lynch. Yo siento que es el centro cultural, siempre lo fue. Es un lugar donde, donde hay afecto. Yo siento que la gente que viene realmente encuentra un espacio de pertenencia acá en algún lugar o en otro. Exacto, el espacio de pertenencia. En un momento tan individualista del mundo, es como tener un espacio de compartir, de ser parte. Me parece que es muy lindo. Sí, sí, sí. Donde encontrás alegría. El centro cultural como que abriga todo ese lenguaje, de donde vos te podés apoyar en cualquiera. Pedir la palabra, ¿no? Esto de que sea un lugar donde siempre hay mucha gente, siempre hay, se idean cosas para otros y para compartir. Hay un clima para que se dé lo creativo. Acá están nuestros amigos, acá venimos a hacer lo que les gusta. Como el espacio que reúne. Y uno piensa que es el Lynch y demás. Y me acordaba de los guaraníes que usaban. Los guaraníes es un concepto que se llama Teco Ja. Que buscaban la tierra sin mal. Y es un lugar donde uno está siendo. Y nosotros estamos siendo y haciendo este lugar sin mal. El mundo sin mal. Y el Lynch para mí es el mundo sin mal. Cuando vino Roberta Carreri, que es una actriz italiana del Odin, que atreve. En ese momento, después de dar su masterclass acá, miraba así y dice, es un faro de luz, ¿no? Esto no es un faro de luz. Esta es una larga de luz. Esto no es considerándolo켓 que warten. Aquí está miradas notizaciones que han dado que hagas una 거�이자 suave complet, y así será que hay algunas cosas parejas cantar decim���가는 y crestrante. Está mirada entre M 프로a y vuestra mujer, que esper chuckas. Unحar que dice este hote Café hafta. Una vez más se logró como el mayor que le diga este kilogramero. La verdadero la vida ha dejado. Quierta estarём conociendo por cempecho en el esperar.